Todo el año estoy mimando A mí paro perdí A mí paro perdí Todo el año estoy mimando A mí paro perdí Todo el año estoy mimando A mí paro perdí A mí paro perdí Al solillo yo lo saco Él me lo agradece a mí Al solillo yo lo saco Él me lo agradece a mí Piñones, coletes, reclamo Picando laula El campo que se acerca Sé lo que mata Sé lo que mata Una bellota le pico Y me la come en la mano Y me la come en la mano Una bellota le pico Y me la come en la mano Una bellota le pico Y me la come en la mano Y me la come en la mano Y me mira de río Él me canta su reclamo Y me mira de río Él me canta su reclamo Piñones, coletes, reclamo Picando laula El campo que se acerca Sé lo que mata Le gusta el puesto al alba Escucha el campo cantar Escucha el campo cantar Le gusta el puesto al alba Escucha el campo cantar Le gusta el puesto al alba Escucha el campo cantar Escucha el campo cantar Sentíse macho del monte y perdíse enamorado Sentíse macho del monte y perdíse enamorado Piñones, coletes, reclamos picándola a un lado El campo que se acerca, celos que matan Le gusta salir cantando y traerlos a su plaza Y traerlos a su plaza, le gusta salir cantando Y traerlos a su plaza, le gusta salir cantando Y traerlos a su plaza, lo recibe con buen temple Susurrando su cantón, lo recibe con buen temple Susurrando su cantón Piñones, coletes, reclamos picándola a un lado El campo que se acerca, celos que matan